Son las 6 de la mañana y 31 minutos. También quisimos hablar con Manuel Pérez Rueda, no como candidato a la gobernación de Arauca, no como candidato. ¿Por qué hablamos con él? Porque él fue personero del municipio de Tame. Y algo que se está presentando este año, o desde el año anterior, esta confrontación entre el ELN y la disidencia de la FARC, se presentó también en el año 2005 en este mismo sector, es lo que nos dice, más o menos por este mismo sector, donde allí también hubo desplazamiento masivo. Allí se presentó una, esa fue la primera confrontación que se presentó en el departamento de Arauca entre el ELN y en ese entonces la guerrilla de la FARC. Y también, pues, como habitante de Arauca, ha solicitado al gobierno nacional que se realice un cese al fuego, pero multilateral. O sea, que entren todos, 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 como se dice, a este saco. O sea, que entre la guerrilla del ELN, que entre las disidencias de la FARC, el ejército y todo, que no haya confrontación entre ninguno de los actores armados también. Entonces, eso es lo que está solicitando Manuel Pérez Rueda. Lo entrevistamos como es personero, porque queríamos hacer la comparación que desde el 2005 fue la primera confrontación entre el ELN y la disidencia de la FARC. Y la otra confrontación que se presentó fue el año pasado, 2022. Imagínense, 10 años, 17 años después, vuelve y se presenta esta confrontación armada en el departamento de Arauca. Manuel Pérez Rueda es personero del municipio de Tame. Terrible, Carlos. La situación que se viene presentando es exactamente la misma situación de desplazamiento que se presentó en el año 2005, cuando el ELN y la FARC por primera vez tuvieron una confrontación entre estos dos grupos. Hoy en día sabemos que hay más de mil personas, cerca de 250 familias, que están algunas confinadas y otras se encuentran llevando un desplazamiento donde hay mujeres, donde hay niños. Y la verdad es que esto tiene que parar. El llamado es al gobierno nacional a que adelante lo más pronto posible los diálogos de manera multilateral con los grupos en conflicto para que estas situaciones en el departamento de Arauca no se puedan volver a presentar. ¿No les preocupa la situación debido a que prácticamente estas guerras se están presentando muy seguidas? Sí, es que sencillamente ha sido una espiral de violencia en el departamento de Arauca. Esto parece que nunca va a terminar. Y realmente quienes están sufriendo es la población civil. Hay alrededor, como ya lo dijimos, cerca de mil personas que hoy en día están siendo desplazadas de las veredas como la Siberia, en límites entre Tama y Puerto Rondón. Y es una situación que a la postre no lleva nada bueno al departamento porque lo único que trae es miseria, lo único que trae son situaciones de desarraigo de la gente que quisiera estar en su tierra y por la situación de la violencia, del conflicto, no lo pueden hacer. ¿Usted ha podido hablar con las comunidades de allá? ¿Temen ellos por esta situación? Claro que sí. La gente es muy prudente, pero la gente trata de contarle a uno qué es lo que está sucediendo y está inmersa en medio de dos fuerzas armadas, ilegales y no saben qué hacer realmente. No tienen un apoyo por parte del gobierno nacional. El día de hoy nosotros tenemos conocimiento de que ese desplazamiento es posible que se siga incrementando. Manuel Pérez Rueda es personero del municipio de Tame hablando sobre la confrontación que fue en el año 2005 y luego 17 años se presenta nuevamente esta situación en este sector del departamento de Arauca y ha solicitado al gobierno nacional que se haga lo más pronto posible un cese al fuego multilateral donde entre a este cese al fuego tanto las disidencias de la FARC y el ELN también.